Hola, buenas tardes, les habla Iván Hurtado. Quiero llegar con este mensaje a todos los padres en especial, para que no arrieguen las vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Especialmente para esos niños ecuatorianos que no se arriesguen a querer cruzar la frontera y a buscar mejores días en países que no son los nuestros. Pero también quiero hacer extensivo este mensaje, no solo a los niños de nuestro país, sino del mundo, sabiendo lo que ya se ha vivido en las fronteras, donde hay niños que con suerte han podido pasar, hay otros que se han quedado, hay otros que inclusive han perdido la vida. Este mensaje es un mensaje de corazón fraterno y realmente debemos difundirlo, diciendo no a la migración, no a ese paso ilegal por las fronteras que realmente pone en peligro la vida de nuestros hijos. ¡Gracias!